Una vez más buenas noches amados hermanos Dios los bendiga estamos una vez más transmitiendo en vivo para el pueblo del Señor en esta noche nos queremos acercar delante de la presencia de Dios sabiendo que el Señor está con cada uno de nosotros Él está haciendo su perfecta voluntad y pues bienvenidos todos voy a esperar que todos comiencen ya a entrar a conectarse en la página de Elim Chicago y pues el día de hoy estamos hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes en las cuales vamos a estar clamando vamos a estar orando vamos a estar poniéndonos en las manos de Dios sean bienvenidos todos los amamos los apreciamos somos el pueblo del Señor somos un pueblo que en medio de las dificultades en ningún momento tenemos que bajarle a guardia sino que estar confiados en nuestro Dios todopoderoso en que la victoria es nuestra porque Jesucristo ya venció entonces el día de hoy quiero darle la bienvenida a todos los que se están sintonizando aquellos que que de una manera u otra tal vez son primera vez que nos sintonizan bienvenidos también en toda toda parte donde nos van a escuchar donde nos van a oír queremos también bendecirlos creo que en todo el mundo estamos viendo esta esta dificultad este problema serio que que tenemos pero que en medio de todas esas circunstancias Dios se glorifica y Dios hace lo que lo que él quiere hacer él es el Señor él es Dios y nosotros nada más tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos ayude en medio de las circunstancias difíciles en las cuales estamos viviendo muy bien yo creo que hay más hermanos que están o la mayoría ya está conectado probablemente quisiera darles un reportaje de cómo están algunas cosas dentro de lo que hemos estado orando hemos estado clamando por varias varias personas que han tenido el el coronavirus bendito Dios algunos de ellos ya salieron de los hospitales están en su casa todavía en cuarentena les pedimos que sigan la la cuarentena y que Dios los va a restaurar pero tenemos otras personas que han entrado verdad y que que han sido contaminados y entonces vamos a estar orando pidiéndole a Dios y como pueblo del Señor hermanos yo quiero que nos unamos el día de hoy definitivamente la iglesia Lean Chicago nos tenemos que unir yo sé que varios de ustedes ya conocen la noticia referente a nuestro hermano querido Mario Pérez él está bastante delicado a por esto del coronavirus y nos vamos a unir a orar por él porque el día de hoy pues me estaba contando su esposa que los doctores le llamaron de que él tuvo un coablo en el corazón se le hizo un coablo en el corazón y pues marito también pues ha estado delicado de otras cositas de sus riñones entonces todo eso se le ha complicado está está yo creo que está entubado y los doctores este le dijeron a Lorena que tomara una decisión de que se iba a hacer con él entonces la última opción que le dieron a Lorena fue que y le pidieron permiso a ella que si lo podían resucitar entonces eso es lo último que sabemos acabo de hablar con ella hace como unos 15 minutos y me dijo que ella había dicho de que sí que lo resucitaran que intentaran resucitarlo entonces mis amados hermanos hay una esperanza todavía si no se puede resucitar pues ya no sé si no vuelve el perdón ya no se puede hacer absolutamente nada entonces van a hacer lo último vamos a confiar en Dios vamos a creer en Dios no vamos a dejar de orar por Mario porque sabemos que su esposa y sus hijas lo necesitan vamos a aclamar al señor con todo nuestro corazón en este momento voy a tomar este tiempo para hacerlo para que lo hagamos luego le voy a dar un poquito más de información de otras cosas pero ahorita creo que debemos de orar y de ponernos todos todos ahorita por favor nos vamos a poner a orar por nuestro hermano Mario Pérez que está por decirlo así hermano en un estado bastante crítico verdad donde sólo Dios puede llegar en este momento a rescatar su vida así que únase conmigo por favor para orar en el nombre de Jesús vamos a aclamar a Dios Padre que estás en el cielo Señor en esta noche Dios de los cielos hemos orado bastante y no dejaremos de orar hemos clamado hemos estado Señor tristes dolidos por la situación que está pasando con la vida de nuestro hermano Mario Pérez pero Señor ahorita nos unimos como cuerpo como iglesia todos clamando clamando Señor para que Señor en el nombre de Jesús que Mario pueda Señor a través de los médicos a través de lo que ellos van a hacer resucitar su vida si tú lo permites Señor en el nombre de Jesús clamamos por un milagro clamamos Señor para que Mario vuelva Señor y que esté con su familia y te busquen y te adoren por favor Señor no queremos perder las esperanzas porque tú eres nuestra esperanza y nuestra vida por eso a ti clamamos Señor ten misericordia ten misericordia Padre Celestial en el nombre de Jesús escucha el cada clamor de mis hermanos escucha cada lágrima que está saliendo de esos ojos Padre escucha la voz de Lorena su esposa de sus hijos de sus hermanos Señor de su familia de nosotros Padre que también queremos Señor Jesucristo que Mario esté un tiempo aquí con nosotros más de vida que tú le des Padre por favor en el nombre de Jesús Señor utiliza esos doctores utiliza esas enfermeras esos instrumentos que van a hacer para resucitar su cuerpo su vida Padre en el nombre de Jesús Padre pero sabemos que todo lo que tú vas a hacer es perfecto y es bueno Señor por favor Señor hágase tu voluntad Señor porque la tu voluntad como es dicho como hemos dicho es la perfecta y la buena pero Señor en nuestro corazón queremos Señor que Mario le des un momento le des Señor tiempo más para que él pueda Señor estar con su familia y pasar más tiempo con ellos disfrutando de tu misericordia que sea un testimonio poderoso Señor de que tú puedes levantar a alguien aún estando en esas posibilidades por favor Señor en el nombre de Jesús rogamos por la vida de Mario rogamos por por Lorena por sus hijas por la familia para que haya fortaleza para que haya paz Señor en el nombre de Jesús todo lo ponemos en tus manos en tus manos de amor y misericordia tú puedes darle el soplo de vida que él necesita porque tú criaste a Mario tú lo formaste Señor en el vientre de su madre y tú sabes de lo que él está hecho y tú puedes Señor devolverle la vida por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús lo rogamos estamos clamando estamos pidiéndote Señor que nuestra súplica llegue delante de tu presencia y que haya un milagro para la gloria de tu santo nombre por favor Padre te lo suplicamos Señor Padre Santo prepáranos para todo lo que pueda venir Padre porque tuya será siempre la gloria la honra y el poder por los siglos de los siglos Padre Celestial gracias Señor Jesús gracias Padre esperaremos en ti esperaremos en ti Señor hágase tu voluntad en el nombre de Jesús amén Señor y amén bueno mis amados hermanos sigamos orando sigamos clamando a Dios no sé en qué momento lo lo van a hacer esto de resucitarlo pero yo le dije a Lorena que en el momento que ella sepa algo que por favor me avise y que nos deje saber y a través de de textos vamos a comunicarnos con los hermanos para ver qué fue lo que sucedió pero mientras tanto no perdamos la fe sigamos clamando verdad que tenemos un Dios que puede hacer y siempre ha hecho milagros poderosos entonces esa es una de las prioridades que ahorita teníamos que orar por por Mario Pérez también mis amados hermanos a queremos orar por a la familia Ramírez especialmente desde apellido Puebla pero es el tío de nuestro hermano David Ramírez él falleció el día de hoy David me llamó y me dijo que su tío había fallecido el día de hoy Puebla él se llama Andrés Puebla estuvimos orando por él yo sé que tal vez hay familia que están comunicados están viendo pues les damos nuestro más sentido pésame pero vamos a seguir confiando en Dios por ellos para que Dios los fortalezca y les ayude sabemos que a través de David él le habló de la palabra el Señor y vamos a creer con todo nuestro corazón de que Dios tenía un plan un propósito con con nuestro hermano Andrés y los planes de Dios siempre son buenos pero vamos a orar para fortalecer a toda esa familia orar por David también por por cada uno de los hijos de él verdad porque sabemos que hay mucho dolor ahorita mucho sufrimiento así que por favor únase conmigo a orar por por David y por la familia por los primos de él para que reciban fortaleza y si nos están sintonizando queremos decirles de que nuestro dolor está con ustedes también pero que hoy más que nunca pues debemos de acercarnos a un Dios que que nos ama y que no él no quiere lo lo peor para nosotros y él se llevó a su papá es porque él sabe el momento y por qué se lo llevó nosotros los que nos quedamos tenemos que prepararnos también para estar listos para estar preparados cuando él nos llame así que vamos a orar por por esta familia padre en el nombre de Jesús una vez más venimos delante de tu presencia señor a pedirte señor por toda la familia puebla señor que ha perdido a su ser querido señor pedimos mucha fortaleza pedimos señor que tú les ministres su corazón en este momento sabemos que son momentos de dolor de tristeza señor donde no queremos escuchar esas cosas padre donde parece que todo fuera un sueño pero señor la verdad es de que tú haces todas las cosas como tú quieres y hoy ponemos señor a cada una de la familia para que reciba tu fortaleza te pido por David por favor también señor por para que tú fortalezcas el corazón de David señor y que él esté en paz que estén en paz todos señor porque tu obra perfecta se hizo por favor señor síguete glorificando en la familia y que te pedimos señor que ellos confíen señor y vengan a tus caminos dejen todo lo que no es bueno y se acerquen a ti que eres un dios bueno y poderoso en el nombre de Jesús trae esa fortaleza señor para fortalecer también familia en México que ha de haber que ahorita también están con este sufrimiento y con este dolor por favor señor solo tú nos puedes dar esas palabras de consuelo de ayuda de paz de fortaleza y de esperanza que necesitamos por favor llega a donde quiera que estén y hábleles ministrales su corazón por favor en el nombre poderoso de Jesús señor oramos y gracias señor porque yo sé que tú estás fortaleciendo tanto la vida de David como de Jessica su esposa señor y toda la familia de nuestro hermano Andrés Puebla en el nombre de Jesús amén Jesús gracias aparte de eso también mis amados hermanos tenemos a nuestro hermano al hermana Ana Conqua pues su padre falleció la semana pasada y ahorita Luis Conqua está también positivo con el virus y la hermana Ana Conqua también está esperando resultados vamos a hablar por ellos también para que el señor eh los guarde tienen que entrar en esa cuarentena y que el señor los proteja en medio de todo esto eh estamos eh pasando como como familia hoy hablaba con mi esposa y y realmente si estábamos estábamos cargados como usted también como usted también está con estas cosas verdad porque sí afecta 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 nuestro ser como como seres humanos entonces ella me decía este porque ahora lo estamos sintiendo tantos está hay más gente que está está se está contaminando le dije no lo que pasa es que no es lo mismo cuando le está pasando a un ser que uno quiere no es lo mismo cuando le pasa a un hermano cercano que cuando alguien que uno no conoce entonces no es que haya más infectados sigue lo que pasa es que se está acercando a nuestros seres queridos y eso es eso es muy doloroso pero en medio de todo eso el señor está con nosotros también quiero a comunicarles que mi sobrino Jeffrey eh pues dio positivo también y ahí vive mi mamá y vive mi otro sobrino y pues ahorita hay una gran gran carga también por ella pero eh pido a Dios que también la proteja que la guarde y que también guarde a mi sobrino ahorita van a entrar ellos en cuarentena mi mamá y mi otro sobrino se van a hacer mañana el el examen primero Dios pues que no estén contaminados pero solo Dios sabe lo que está haciendo entonces sí como le digo hay muchas cosas en este día en esta semana que ocurrieron que que pasaron que eh vienen a a poner carga en nuestro corazón pero en medio de todo eso el señor se va a glorificar tenemos a un Dios poderoso a un Dios que 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 estamos confiando en el que nuestra fortaleza viene de nuestro señor Jesucristo vamos a orar también por por Luis verdad y por por Jeffrey por mi mamá si me quiere acompañar por favor para estar orando por ellos en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Cristo yo vengo delante de tu presencia señor vengo a pedirte por nuestro hermano Luis Conquaz señor por su esposa Ana señor ruego que en el nombre de Cristo tú les ayudes a pasar este este virus señor pedimos que tu misericordia tu favor estén ahí con ellos padre no los dejes no los sueltes padre oramos como iglesia como hermanos que amamos señor como hermanos que compartimos buenos momentos señor clamamos por la vida de nuestro hermano Luis Conquaz señor por su esposa por hermana Ana señor en el nombre de Jesús por sus hijos por la familia pedimos señor en el nombre de Cristo que venga tu espíritu tu fortaleza sus vidas señor para que tú obres señor que os confíen y tengan fe que en medio de todo esto tú te vas a glorificar padre por favor señor lo pedimos en el nombre de Jesús señor elevamos oración por ellos padre pidiéndote tu cuidado y tu protección señor vengo a pedirte señor por mi sobrino Jeffrey que fue dado positivo señor ruego Dios mío que tú cubras a Jeffrey cubras a mi mamá cubra señora mi sobrino Kevin por favor señor en el nombre de Jesús pido que mi mamá no sea contaminada que tú la guardes que tú la protejas señor por favor tu mano de poder esté ahí con ella que la fe no le falte señor que tu presencia esté con ellos padre y que cuando ellos vayan mañana señor haces el examen pues ese examen señor salga negativo que no tengan nada pero señor hágase tu voluntad y glorífica te en medio de todas las cosas por favor señor tú tienes el poder señor y rogamos señor que obres en cada uno de nuestros hermanos que está en casita recuperándose también señor por favor clamamos señor para que tu fortaleza esté con ellos le sigas ayudando clamamos señor por todos mis hermanos que están trabajando señor que los guardes que los protejas que los cubras en el nombre de Jesús pon tu mano de poder de sanidad señor cubriéndolos padre por favor señor pedimos una vez más señor para que los gobernadores señor los presidentes señor hagan y tomen buenas decisiones por favor señor sabemos que ya algunos estados ya quieren reabrir señor a los comercios pero padre te pedimos que lo hagan con sabiduría por favor en el nombre poderoso de cristo pido tu gracia sobre de ellos señor sobre los gobernadores padre sobre los alcaldes sobre los que están en autoridad padre por favor señor en el nombre de Jesús glorifica tu nombre y te pedimos por todas aquellas personas que aún no te conocen como señor y salvador que en medio de toda esta turbulencia señor tú hables a sus vidas tu señor a les ministres de que necesitan ser salvos y que la salvación solo se encuentra en Jesucristo muchos han de venir a ti señor por favor sálvalos pedimos por ellos pedimos por los doctores por los enfermeros y enfermeras señor para que tú los guardes también los protejas y les des fuerza señor para seguir trabajando en todo el mundo oramos señor por favor nuestro clamor es señor para que tengas misericordia del mundo de este mundo padre santo y sabemos señor que tú ya estás a las puertas padre prepara nuestro corazón que estemos preparados que estemos listos que estemos señor con nuestro oído atento cuando venga y suene esa trompeta señor de ese llamado a tu iglesia por favor señor en el nombre de Jesús pero pedimos por aquellos que de nuestras familias que todavía no te han dado señor su vida que tú lo rescates por los que están alejados que se acerquen a ti por favor padre en el nombre de Jesús oramos por toda nuestra familia señor que aún no ha dado su vida a ti en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos señor señor gracias porque sabemos que tú has escuchado nuestro clamor y nuestra oración en Cristo Jesús amén señor y amén gloria al nombre de Dios muy bien también hermanos este quiero agradecer en medio de todas las cosas siempre hay alguna noticia bonita verdad quiero felicitar más que todo a Kerry Salazar que se graduó de su high school y nos mandó a decir que pues que ella se graduó de su high school con honores y está muy agradecida a Dios y nos pedía que oráramos por ella para que ella pudiera seguir estudiando ella se llama Kerry Salazar ella es hija de nuestros hermanos Erasmo y Gaby Salazar ellos son miembros de nuestra iglesia viven en el sur en el sur de Chicago entonces este que Dios te bendiga eh Kerry felicidades eh el día de hoy Kerry vino a mi casa pues con su mami que me vinieron a dejar unas compritas yo les se los agradezco a Gaby que viajó desde allá para venir a dejar unas cositas a mi casa muchas gracias Gaby muchas gracias Kerry por esa muestra de cariño se los agradecemos le trajeron una macetita a mi esposa muy bonita y y pues se lo agradecemos de todo corazón gracias por haber tomado su tiempo de haber venido y dejado esas cositas así que felicidades y que Dios los bendiga y que Dios les prospere todo lo que ustedes ah pues están haciendo eh con otras personas y conmigo y pues con nosotros estamos ah bien queremos dejarles saber que mi esposa y yo estamos bien en el sentido pues aquí tranquilos en casa pero eh sí pues con con muchas otras cosas con llamadas y esto que nos nos vienen a cada momento ups como yo le decía a usted el el día el día de ayer verdad eh hay hay noticias muy agradables hay noticias bonitas y hay otras muy muy fuertes pero mientras tanto tenemos que seguir nosotros buscando al señor orando y cuidándonos cuidándonos y esperando que que el señor eh siga con nosotros guardándonos de todo esto así que vamos a entrar a la palabra del señor el señor el día de hoy ah tenga su biblia abierta sabemos que son tiempos repito tiempos donde estamos viendo cosas que que nunca habíamos visto ah y hay muchas teorías de todo esto que está pasando ah muchas cosas que que los medios de comunicación dicen ah de lo que de lo que está sucediendo ah pero nosotros sabemos hermano que en medio de todo esto Dios Dios está glorificando Dios Dios está haciendo cosas que más adelante las vamos a comprender tal vez ahorita no sabemos pero Dios Dios está todo lo tiene bajo su control el el lo que estamos padeciendo son momentos de como dice la escritura a momentos de principios de dolores que la iglesia tiene que que pasar y realmente para otros pueden ser muy dolorosos para otros tal vez no en el sentido a diferente trato diferente prueba pero todos estamos metidos ahorita en una prueba en una lucha que yo le decía al señor señor yo sé que en en medio de esto nos vas a dar la victoria en medio de todo esto va a haber una una salida va a haber tu ayuda por nosotros primero estamos creyendo en la venida del señor estamos creyendo de que él nos nos puede venir a levantar de un momento a otro cuando cuando él quiera y lo importante es de que estemos preparados eso es lo más importante de que nosotros estemos preparados cuando cuando él cuando él venga entonces el día de hoy quisiera que viéramos algunas cosas que puede apuntarnos textos ya que realmente en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que prepararnos entonces veo que el enemigo está atacando fuertemente a la iglesia como nunca antes a los que han estado en las noticias pueden ver que el estado de Illinois ya el gobernador ha dicho las cinco facetas en las cuales se va a reabrir las cosas aquí en Illinois y pues una de las cosas que 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 dijo es que pues no nos vamos a poder reunir en en grupos grandes verdad hasta la quinta faceta y sería si todos están vacunados entonces eso es un poquito ahora que vamos a pensarlo bastante de esa vacuna que trae esa vacuna tenemos que estar orando mucho mis amados hermanos porque creo de que por un tiempo bastante largo no nos vamos a poder reunir todos juntos en la iglesia van a ver pienso yo etapas donde vamos a ir creciendo y es un proceso que vamos a a tener verdad y yo creo que que tenemos que tener esperanza tenemos que tener fe en Dios y a los que vamos a ver cómo vamos a trabajar realmente ahorita no le puedo decir yo qué es lo que vamos a hacer hasta que nos den ellos una información y luego nosotros tomaremos también cómo vamos a a funcionar dentro de la iglesia verdad cómo vamos a a trabajar pero mientras tanto tenemos que estar nosotros buscando al señor es muy es muy cómodo es muy cómodo lo que estamos viendo y lo que está pasando porque realmente antes llegábamos a la iglesia teníamos que manejar íbamos de nuestro trabajo cansados y teníamos que ir a la iglesia cansaditos verdad teníamos que estar sentados ahí en una butaca y estar escuchando un mensaje mientras que ahora ya no ahora estamos podemos estar en una cama en un sillón podemos estar en el piso o sea hay más comodidad y ese es un poquito de temor que también puede está nos preocupa verdad porque nos podemos acomodar porque bueno aquí en mi casita yo voy a a oír al hermano pastor al hermano fulano y aquí mi como nadie me ve verdad entonces me acuesto entonces en el sofá o estoy en la cocina estoy cocinando lo estoy viendo puedo estar comiendo lo estoy viendo o sea podemos entrar en esa comodidad y es algo que que realmente no queremos pero qué es lo que está pasando el enemigo está trabajando fuertemente en eso primero el diablo lo que quiere es a través de esta pandemia quitarnos mejor dicho ponernos miedo y temor hasta cierto punto todos hemos experimentado ese temor y ese miedo de lo que está pasando entonces es algo que él quiere hacer meter ese miedo a ese temor verdad de lo que está sucediendo y eso ha afectado a muchas personas aparte de eso el diablo quiere que ya no ya no nos reunamos en los templos para adorar y alabar como como cuerpo de de cristo como hermanos imagínese hermano y se puede como le digo la gente acostumbrar a ya no ir al templo es decir yo lo puedo escuchar desde mi teléfono y es la palabra y no necesito ir al templo o sea el enemigo está trabajando también en eso o sea sutilmente tenemos que estar despiertos a lo que está pasando mis amados hermanos o sea que bueno que tengamos internet gloria a dios porque la tenemos yo estoy agradecido con dios por eso pero también estoy viendo el otro lado en que la gente se puede acomodar y decir no no es necesario ir a la iglesia se dan cuenta ya vieron no hay que ofrendar no hay que desmar no hay que hacer nada y seguir su vida como como está y que o no poder usar nuestros dones en el templo no poder servir a la iglesia no poder ministrar en la iglesia no poder comunicarnos no poder estar ahí ayudándonos otra cosa es no desunirnos sino que el contacto el contacto cuerpo el contacto abrazo el contacto de manos también el enemigo de una manera u otra hermano lo ha creado porque solo póngase a pensar que si regresamos a la iglesia y nos van a decir bueno que tenemos que usar mascarilla guantes y a distancia entonces va a ser bastante diferente diferente como lo hacíamos antes verdad entonces todo ese distanciamiento también lo está haciendo él verdad para que no podamos abrazarnos no podamos sentir el calor el afecto de de uno al otro eso es hasta cierto punto con mi esposa hablábamos eso es lo que tal vez la escritura dice en Mateo verdad que por por la la maldad de muchos el amor el amor de otros se enfriará el amor de muchos se enfriará entonces hasta cierto punto porque imagínese ya nadie nadie se va a saludar nadie se va a dar un beso santo por decirlo así verdad sino que a todo a distancia es una separación que el enemigo hermano está jugando con eso por ahí me han dicho a mí que o he oído también que en el país de Rusia los las personas de Rusia no tengo nada contra ellos Dios los bendiga lo único que las noticias llegan que los rusos son muy como que no son muy amorosos pues son muy serios son muy serios es su cultura es su cultura tal vez no es que no sean amorosos son su cultura de ser muy serios verdad ellos no 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 son muy serios y cuando gente ha llegado allá dice que pues es es un calor es un es un país muy frío en cambio en nuestros países latinos se sabe cómo somos que nos abrazamos que verdad y que nos damos la mano y que no nos queremos ir y aquello tan bonito verdad pues parte de eso el enemigo lo está quitando también imagínense ahora como le repito si llegamos a la iglesia nos vamos a poder abrazar ya no vamos a poder comer juntos en la cafetería porque va a haber mucha gente o sea van a haber muchas cosas que van a cambiar es un plan del mal que el señor reprenda al enemigo por eso pero entonces repito una de las cosas que vino a hacer esto es que el enemigo quiere que vivamos bajo miedo y bajo temor bajo temor reprendemos eso en el nombre de Jesús la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo tiene que quitar todo temor en el nombre de Jesús todas esas noticias todo eso que estamos oyendo ministrese la paz la bendición del señor diga señor yo estoy bajo tu mano poderosa y encomendémonos al señor el diablo quiere que ya no nos reunamos en el templo entonces tenemos que de una otra manera pelear luchar y decirle señor que se vuelvan a abrir las puertas y no importa si vamos a llegar de 25 en 25 de 50 en 50 de 75 en 75 no sé estoy especulando pero que no nos dejemos de congregar de estar juntos alabando el nombre del señor porque nos podemos le digo acostumbrar a estos medios y a no querer ir a la iglesia no mis hermanos entonces es importante que nos reunamos porque la estrategia enemigo es eso que nos quedemos en casita y que no tengamos comunión los unos con los otros y por último y estaba viendo yo aquí es el diablo quiere que nos desenfoquemos de las cosas de nuestra salvación pues si definitivamente ya con las dos primeras la tercera es el enfoque como quien dice y final el propósito él es que nos desenfoquemos totalmente de las cosas de Dios de preocuparnos por nuestra salvación verdad porque cuando si vivimos bajo miedo bajo temor toda la vida vamos a estar bajo esa presión verdad repito como yo decía no sé qué día estaba hablando acerca de eso del enojo creo que fue ayer no me acuerdo si fue hace dos días pero que el enojo porque no tenemos trabajo o porque estamos encerrados eso causa muchas cosas entonces a otros el temor que va a pasar después de todo esto el miedo de la de qué va a pasar en el futuro el miedo de que si va a seguir trabajando el miedo que cómo va a seguir esto entonces el diablo nos quiere que nuestra mente esté en eso pensando en temor en miedo en el futuro como que no tuviéramos un futuro bueno ya en el Señor pero las mentes débiles débiles y los que no están preparados van a comenzar a ser bombardeados de esa manera que van a vivir una vida de estrés de inquietud de no saber qué hacer como que no tuviéramos Dios entonces desenfoca verdad de confiar en Dios en otra cosa el no ir a la iglesia hermano también nos desenfoca en el orar en el ministrar unos por otros en ayudarnos en estar pendiente de los hermanos eso también en el calor que tenemos que tener en adorar juntos en alabar juntos entonces también nos quiere él desenfocarnos de que no es importante ir a la iglesia ustedes se pueden quedar en su casita no hay problema verdad pero no es lo mismo no es lo mismo y por último el diablo quiere desenfocarnos de las cosas de nuestra salvación porque porque al estar nosotros con temores y miedos y con nosotros ya no ir a la iglesia hermano ya no no vamos a buscar cómo nosotros poder cuidar nuestra salvación o sea él quiere que nos enfoquemos verdad totalmente en lo que está pasando las noticias le voy a decir algo tal vez no está pasando con todos pero muchos hermanos ahorita más que más que nunca cuánto tiempo estamos pasando en facebook cuántos tiempo estamos pasando viendo películas o haciendo otras cosas porque no podemos salir pero realmente cuántos estamos leyendo la biblia y cuántos estamos buscando del señor de corazón eso es lo preocupante porque de una manera otra otra el enemigo lo que quiere es desenfocarnos de nuestra salvación hoy más que nunca usted tiene que estar hermano cuidando su salvación con temor y temblor verdad porque el hecho de no ir a la iglesia nos quita un gran un gran privilegio como le repito es ir a adorar juntos como cuerpo a cantarle a levantar nuestra 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 voz al señor imagínese pensaba yo si si las personas que se están convirtiendo a través de las redes sociales y quieren llegar a los templos y solamente tenemos nos van a decir 50 nada más y si de repente se asoman unos 50 de ellos los que somos cristianos tenemos que esperar nuestro turno si me explico no vamos a caber en el templo aunque el templo sea grande pero no vamos a poder tener las 500 personas ahí o las 1000 personas o lo que es su iglesia estoy pensando nada más sino que solamente lo que ellos nos digan entonces como va a haber un crecimiento en ese en ese momento que tan seguro va a ser tener discipulados y si es que los hermanos van a crear sus casas para discipulados ese es otro rollo que tenemos que ver más adelante imagínese yo sé que ya está pensando usted ahora de verdad que si es cierto o sea la situación no está tan fácil como como muchos la ven ahí viene la gloria de dios y se va a manifestar el señor y que y que ya vamos a estar juntos y que probablemente no ahorita más en un futuro tal vez no sé cuánto tiempo si es que el señor no viene y si el señor nos tiene así como como de poquitos bueno dios sabrá por eso es que le digo tenemos que trabajar porque la iglesia no tiene que dejar de buscar al señor ni de ni de clamar ni de orar porque los tiempos se están complicando cada vez más entonces por favor si usted está en su casa no le digo que no vea una su película cristiana o una película sana pero si se me está pasando todo el día viendo películas hermano o todo el día en el facebook ahí nada más viendo cosas y poniendo cosas y no está orando y no está buscando y no está intercediendo hermano temo decirle de que estamos perdiendo mucho tiempo estamos perdiendo el tiempo entonces que va a servir mejor vamos al tema del mensaje porque va va con esto porque es importante yo como pastor tengo esa preocupación tanto por mi propia vida mi esposa mis hijos mi familia como ustedes también de que realmente hermano si estamos en casa pues tomemos el tiempo para buscar al señor que el señor se nos muestre se nos revele que nos hable que nos ministre porque hermano necesitamos necesitamos la oración imagínense que como estamos nosotros ahorita tan dolidos por decirle hay un dolor en nuestro corazón por el hermano Mario hay un dolor por la pérdida del tío de David hay un dolor por la pérdida del papá de nuestra hermana Ana hay un dolor por los hermanos que están contaminados hay un dolor hermano por muchas cosas y estamos a veces como abrumados a veces estamos muy preocupados y a veces hay gente que se puede tambalear para allá ahora imagínense aquellos que no tienen al señor como estarán que tanto dolor habrá en su corazón que harán si no si no no están acostumbrados a orar porque la oración hermano es es la que nos va a sustentar en este tiempo la oración yo cuando oí las noticias de mi hermano Mario la de mi mamá y esto mire a orar a llorar a orar aquí usted ahorita me ve así pero ya hemos llorado ya hemos clamado pero es algo que como que nos desahogamos con Dios y volvemos a agarrar fuerzas en el nombre del señor porque el señor lo tiene todo pero y aquellos que no saben orar que nunca se han acercado a Dios como la estarán pasando imagínense por eso es que yo le digo a usted ocupe su tiempo de oración busque al señor mientras pueda ser hallado porque este tiempo de esta cuarentena es el tiempo que Dios nos está metiendo para que lo busquemos no para que nos apartemos no para que estemos haciendo otras cosas hay tiempo para todo sí pero dedíquele más el tiempo a nuestro señor jesucristo dedíquele tiempo a su familia con sus hijos mostrándoles las cosas del señor pero medite por favor piense el exhorto en el nombre del señor con todo mi corazón en que se está gastando el tiempo porque los días se están yendo se están yendo se están yendo pero nosotros no nos estamos preparando el señor ya viene entonces mire lo que dice lucas capítulo 21 hoy voy a ser corto en lo que voy a predicar el día de hoy pero quiero ser bien concreto en lo que quiero hablar lucas capítulo 21 y verso 34 esto es una el tema el tema que dice acá en en lucas en sus biblias en algunas biblias es exhortación de exhortación a velar dice exhortación a velar la palabra velar significa estar despierto significa vigilar atalayar cuidar y defender esa es la palabra el significado de la palabra velar y entonces lucas 21 34 dice así jesús le dijo a sus discípulos a todos los que le estaban oyendo cuando le estaba contando todo lo que iba a pasar en el mundo entonces les dijo estad alerta no sea que vuestro corazón se cargue con disipación lo primero que jesús diga está alerta es porque algo iba a venir algo iba a pasar y les está hablando a su gente y a nosotros estén alerta y estar alerta es como quien dice también velar está despiertos vigilantes no sea dice que vuestro corazón se cargue con disipación no sé cómo dirá su versión la mía dice disipación pero disipación significa comportamiento de la persona excesivamente dedicada a los placeres y diversiones wow me llamó mucho la atención esa palabra entonces lo que quiso decir el señor es estén alerta no sea que su corazón se cargue de tantos placeres del mundo de tantas diversiones que se olviden de estar alertas que están tan estén tan sumidos en otras cosas en los placeres del mundo en alegría en esto en alegría que se puede decir que sea alegría en distracciones en todo aquello que los esté apartando de las cosas de Dios dice estén alertas no sea que su corazón se cargue se llene de excesiva dedicación a los placeres diversos y o a las diversiones que el mundo da y déjeme decirle hermano que había muchas personas que estaban así antes de entrar a esta pandemia esta cuarentena ellos hermano divirtiéndose hermano divirtiéndose cristianos hay verdad por eso es que el señor está diciendo hey deja ya eso deja ya eso no podemos seguir así y luego dice miren lo voy a leer otra vez está alerta no sea que vuestro corazón se cargue con disipación verdad y embriaguez embriaguez y la palabra embriaguez lo busqué y dice es un estado transitorio donde existe una falla en la coordinación motora y mental embriaguez usted sabe que es aquel que toma que se emborracha que se embriaga con 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 cualquiera ya sea con alcohol ya sea con una cerveza ya sea con con medicina la cosa es que se droga entonces aquí está usando la palabra embriaguez y todos esos esas sustancias te sacan de lo de lo que de lo que tú eres en sí lo que está diciendo acá es un estado transitorio donde existe una falla en la coordinación motora y mental cuando alguien está ebre usted puede ver que no está en sus por decir así en sus cinco sentidos él no no está consciente de lo que está pasando él él anda o ella o el que esté en embriaguez está en otro mundo no les importa ellos pueden ir en medio de la calle hermano y los caros y ellos nada que ver hermano a ver tírese usted a medio de la calle a ver que hace ni lo va a hacer usted porque usted está acuerdo usted borracho está su sistema no está pensando bien verdad su coordinación no está bien su mente no está bien y hacen cosas hermano porque están totalmente en otra coordinación entonces en lo espiritual viene siendo de que el señor está diciendo espiritualmente están borrachos ustedes donde ustedes sus mentes están en otras cosas y no están pendientes en la realidad que se está viviendo de los tiempos y de lo peligroso que esto está está aconteciendo y por lo que va a acontecer como quien dice no te importa tu vida vaya no estás no le estás dando la importancia a lo que le tienes que dar importancia estás embriagado estás emborrachado no te interesa nada a tu alrededor estás en otro mundo entonces me preocupó porque dice la palabra la voy a volver a leer estad alerta no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida ya van tres cosas disipación tu comportamiento de los placeres y diversiones embriaguez que tu mente esté pensando nada más en otras cosas sino en las del señor y con las preocupaciones de la vida todavía parte de eso le dice y todavía las preocupaciones de la vida te traen encima entonces imagínese y dice y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra y el verso 36 dice más velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del hijo del hombre wow esto es importante porque aquí el señor les estaba diciendo lo que tenían que hacer ellos para cuidar sus vidas es lo que tenemos que hacer nosotros velad en todo tiempo velad es estar despiertos es como un atalaya en otras palabras es no 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 duerman no no hay que dormir en la noche hay que estar despierto pero no está hablando literalmente ese velad sino que está hablando espiritualmente tenemos que estar despiertos tenemos que estar viendo las cosas que están sucediendo estar atentos a lo que la palabra dice a lo que los mensajes dicen atento a los tiempos a la profecía atento a lo que está a lo que está a nuestro alrededor porque hay mucho descuido en los hermanos no están poniendo las cosas en serio como son entonces mire hermano porque si no dice hermano que estas cosas no vas a poder escapar de las cosas que están por suceder y que es lo que nos va dar fuerza en medio de todo esto la oración dice velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar para escapar de a veces de tristeza de dolor escapar de 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 estar pensando son las cosas del mundo no que el señor te tiene que dar un escape verdad porque ahorita con esto del hermano mario todo el día pensando en hermano mario y orando y pidiendo la mente y cuando vamos a orar como que nos libera el señor y se calma yo estoy estoy obrando nos 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 tenemos que volver a orar para recibir fuerzas yo no sé cuáles son tus problemas cuáles son tus luchas pero si tú no estás orando hermano vas a tarde o temprano te va te va alcanzar el 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 la carga que tienes no vas a poder salir así que les insto en el nombre del señor a que la oración comencemos a utilizar ya que estamos esperando la oración tenemos que utilizar siempre pero ahora más que nunca ahora vamos a mateo capítulo 26 y verso 40 en estos versículos es cuando jesús está en el huerto del getsemaní y le pide a sus discípulos que oren por él porque él está en una agonía en una agonía de su alma y necesita que ellos clamen por él y dice el verso 26 y verso perdón mateo 26 40 vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro con que no pudiste velar una hora conmigo y les dice en el 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y aquí es tenemos que poner atención porque el señor los mandó a orar por él pero que hicieron los discípulos se pusieron a dormir si es cierto estaban cansados estaban cansados pero el señor dijo oren en otras palabras les dijo sean responsables responsabilízense y oren conmigo pero les ganó el sueño y se durmieron y cuando el señor los encontró los reprende les no pudieron orar conmigo una hora velar y orar les dijo para que no entréis en tentación o sea que los que no están orando van a tener más tentaciones de las que han tenido siempre porque aquí dice velar y orar para que no entréis en tentación o sea que el orar de una manera u otra nos limita a que vengan más tentaciones de las que deben de haber porque tentados vamos a hacer pero la oración nos va a ayudar para que no vengan más tentaciones y para las que nos vengan estemos fortalecidos en poder salir adelante pero que de aquellos que no oran cuando venga una tentación o una prueba o una lucha o algo como lo que estamos viviendo se pueden desesperar ya no se pueden apartar de los caminos de Dios pueden hacer muchas cosas porque su vida espiritual su comunión con Dios no está fuerte no hay una relación estrecha con el Señor velar y orar significa estar siempre despierto en guardia de tal manera que podamos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar hermano hay mucha gente que no se da cuenta a qué momento le vino la tentación y usted cayó hay gente que no se da cuenta hermano que está atrapado atrapado en algo no puede salir ni cuenta se dio a qué hora se le metió se le metió unos ratones a su casa ni cuenta se dio a qué hora se entraron los zancudos de repente usted comienza a ver llena de zancudos o llena de ratones o llena de cucarachas usted ni ni cuenta se dio a qué horas entraron gente que no ora ni cuenta se va a dar a qué momento la tentación viene a qué hora el momento duro viene ni cuenta se van a dar van a despertar hasta cuando ya esté la cosa bien difícil bien dura y ahí van a comenzar a sentir fuerte no tienen fuerzas no saben qué hacer están débiles pero cuando venga la tentación para los que están orando lo primero que van a hacer es ir a aclamar a Dios porque saben orar tienen saben cómo defenderse saben cómo hacerlo velar y orar también quiere decir que estemos constantemente en contacto con Dios y que oremos a él por fuerza para vencer el pecado repito el enemigo no quiere que estemos en contacto con Dios lo ha venido haciendo desde hace ya tiempo quitando la palabra de las iglesias quitando hermano la oración de las iglesias y ahora ya no hayan reuniones en los templos así poco a poco que ya no nos miremos los hermanos que ya no podamos compartir tenemos que verlo desde ese punto de vista el enemigo tiene sus estrategias y entonces lo que está haciendo es que los hombres nos enfriemos espiritualmente y si nosotros no tenemos comunión con Dios personal nos vamos a acabar no va a haber nada por eso es importante que estemos en contacto con Dios ahorita que no estamos en la iglesia no quiere decir que tú no estés en contacto con Dios al contrario tal vez hay más tiempo para estar con Dios para los que no están trabajando tenemos más tiempo para estar con Dios para buscarle al Señor no digo que que no no hagas tus cosas que tienes que hacer hermana no digo que que no no cocine no haga esto pero hermana y hermano tenemos que tener un tiempo para buscar al Señor para orar para estar en comunión con Él para pedirle que nos ayude que nos fortalezca miremos en Mateo 13 24 que sucedió en Mateo 13 24 y esto nos habla de la del campo donde el Señor sembró buena tierra dice Mateo 13 24 Jesús le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue la semilla que había sembrado el hombre era buena pero cuando fue que el enemigo fue a sembrar cizaña mala cuando los hombres dormían o sea no hicieron turnos para velar por decirle algo tenía que proteger y cuidar el campo por decir un ejemplo mira desde 10 de la noche a 2 de la mañana yo cuido el campo y tú te duermes y así hacer turnos y yo empiezo de las 2 a las 6 y tú así o menos tiempo pero no sé cuántos eran pero dice hombres dormían o sea que habían dos o más no hicieron no velaron no cuidaron y cuando ellos se dieron cuenta ya había cizaña hermano ya había cizaña en el campo si nosotros no estamos velando si no estamos cuidando nuestras vidas nos podemos llenar de muchas cosas que no son de Dios porque le permitimos al enemigo que sembrara que sembrara en nosotros cosas que no son del Señor ahorita Dios nos está probando a todos a ver de qué estamos hechos y hay cosas que van a salir que usted dirá y por qué yo pienso así y por qué yo no tengo ganas de orar y por qué yo estoy dudando de Dios porque a veces te sembraron cizaña probablemente una semilla que no era de Dios y ni cuenta te diste y ahorita está germinando está saliendo te está dando cuenta que hubo algo que se sembró en ti que no era la palabra de Dios y que está germinando ahora que estás en momentos difíciles hay que buscar a Dios y hay que eliminar eso en el nombre del Señor hay que meterse con Dios para que la palabra de Dios crezca en nosotros y sea la que prevalezca y la que esté siempre con nosotros pero a veces estamos dormidos espiritualmente decimos que estamos despiertos pero estamos dormidos espiritualmente hermano y Dios nos metió a esto para despertarnos del sueño donde estábamos de la comodidad donde estábamos entonces despertemos a la realidad que lo que estamos viviendo son tiempos hermano difíciles y estamos en una en los dolores de parto donde ahorita lo que tenemos que hacer es humillarnos clamar gemir y orar con todo el corazón pedirle pedirle misericordia pedirle al Señor que que se apiade nosotros que queremos conocerlo que nos muestre que quiere que hagamos estar en su voluntad voy a ir terminando con Mateo 25 1 y el tema aquí el tema que vamos a leer es tenemos que estar preparados para la venida del Señor mire lo que pasó aquí todos conocemos esta parábola de las 10 vírgenes Mateo 25 1 entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio porque el novio viene pues estas vírgenes hermano tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio dice verso 5 y 5 de ellas eran insensatas que significa la palabra insensata o insensato significa necio significa sin sentido o sea no tienen sentido no tienen inteligencia sabiduría cordura pero la palabra necio me llamó la atención porque alguien que es insensato es alguien que es necio y el necio es aquel que se le ha dicho las cosas que tiene que hacer y es necio y no las hace el necio es aquella persona que se le ha dicho mire prepare esto si usted va a salir a tal parte lleve esto lleve esto lleve esto lleve lo otro no yo se lo voy a llevar estos dos churritos yo se lo voy a llevar estas dos cositas no no mire vamos a a una expedición a la montaña usted tiene que llevar su casa de campaña tiene que llevar ir bien abrigado tiene que llevarse su ropa preparada tiene que llevarse su lámpara tiene que llevarse comida etc no dice no no solo esta ropa así como voy me voy y llega el momento y se van así son necios se les dijo que se prepararan y no se prepararon y cuando están ya ahí se pueden hasta morir si no es que se mueren les va mal porque no se prepararon para lo lo que se iban a enfrentar por su necedad por eso estas cinco eran se les llama eran las insensatas si llevaban lámpara si sabía que venía el Mesías pero no se prepararon cuánta gente sabe que el Señor viene pero les da igual todavía están pensando ah falta falta mucho saben que están pensando mal la gente en cuando van a volver a trabajar con todo respeto hermano digo que no está mal pero están pensando cuando voy a volver a trabajar otra vez cuando voy a cuando vamos a ir otra vez al parque cuando vamos a ir otra vez a a Disney World cuando otra vez vamos a ir pensando en diversiones pero no sé si estarán pensando por lo menos a ver cuando vamos a ir al templo a glorificar y alabar a Dios no están pensando en otras cosas a ver cuando me puedo comprar el carro que no me pude comprar Dios mío hermano pensando en otras cosas perdone mis amados hermanos pero hay insensatez en eso no son tiempos para eso estas cinco insensatas sabían que venía el novio y tenían lámpara hay gente repito que sabe que viene el Señor pero no se preparan y miren lo que sucedió verso 2 y cinco días eran insensatas y cinco eran prudentes prudentes significa sensatez y con preocupación precaución perdón precaución eso significa prudentes sensatez y precaución aquel que aquel que previene las cosas se prepara hasta de más lleva a veces por si algo falta hay hermanos que verá que así son que se preparan hermano y llevan y hasta pensando en los demás están por si por si aquel no lleva por si el otro no lleva aquí llevo esto llevan hasta extra porque son personas que son prudentes piensan aún ya están equipados y piensan aún en los demás y que tal si aquel no lleva yo le voy a llevar prudente precavido verso 3 dice porque las incesatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo y aquí está el problema sabían que venía el novio tomaron sus lámparas tenían sus lámparas pero no había aceite las prudentes dice verso 4 tomaron aceite con frascos junto con sus lámparas tomaron aceite en frascos perdón las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas o sea tenían aceite en las lámparas y llevaban frascos extras de aceite porque ya dijeron por si se nos acaba el aceite por si tarda el novio tenemos aceite y usted sabe la historia cuando vino el novio cuando se oyó la voz que dijo ahí viene el novio pero también dice que se durmieron todas se da cuenta dice que les porque el novio tardó y se durmieron todas todas entraron en sueño y se durmieron las 10 vírgenes y cuando oyeron que se gritó ahí viene el novio prepárense salgan a recibir al novio se despertaron ahora las 10 y las las prudentes agarraron su aceite agarraron sus frascos hermano porque verdad y me imagino que ya se le estaba acabando porque era era de noche entonces que pasa se le echaron un poquito más para seguir y tenían acá cuando las insensatas vieron y dijeron denos de su aceite porque no tenemos aceite dijeron ellas lo sentimos mucho vayan a comprar ahí a la tienda a ver si todavía encuentran pero nosotros no le vamos a dar de nuestro aceite que quiere decir eso que la salvación es individual tú no puedes salvar a nadie eso es importante cada quien tiene que buscar la salvación personal yo no puedo regalarle salvación a nadie más ni a mis hijos ni a mi esposa ni a nadie la salvación es individual es muy personal tú tienes que tener aceite la unción de Dios al espíritu contigo a Dios ahí si me explico ah no es que mi esposa busca al Señor dice la esposa entonces ella estamos bien porque ella busca a Dios por el amor de Dios tú tienes que buscar al Señor o viceversa la esposa la esposa dice mi marido es el jefe de casa él es el sacerdote dice y él tiene que orar y usted no ora hermana por favor usted tiene que orar tiene que buscar a Dios tiene que tener su momento de intimidad con Dios de clamar de desahogarse de pedirle de ser guiada de ser llena de ay no sé ni qué decirle hermana y hermano yo no puedo vivir de las oraciones de mi esposa que bueno yo sé que ella ora pero no ni ella puede vivir de mis oraciones tenemos ambos necesidades diferentes claro como pareja oramos y le pedimos a Dios por nuestras necesidades como orar yo también oro por ella por muchas cosas pero ella tiene que tener su propia oración como yo también y ustedes también estamos descuidando muchos esas áreas de buscar a Dios sabemos que viene de Dios pero no nos estamos preparando pues las cinco insensatas cuando vino el novio salieron a buscar aceite hermano y las prudentes llevaban su lámpara y llevaban mucho aceite iban preparadas y se fueron con el novio entraron y se cerró la puerta de las bodas donde se iban a realizar las bodas y cuando llegaron las cinco insensatas tocando tocando la puerta les dijeron que no les sabrían que no las conocían díjeme ver dónde está esa parte en el verso 11 dice después vinieron también las otras vírgenes o sea las insensatas diciendo señor señor ábrenos ábrenos ya conseguimos aceite me imagino que han de haber conseguido aceite o no sé si no consiguieron y llegaron todos modos querían que les abrieran pero respondiendo él dijo en verdad os digo que no os conozco y el verso 13 dice Jesús dice entonces a los que estaban ahí porque le estaba poniendo este ejemplo y le dice velad velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora entonces que tenemos que estar haciendo hermanos preocupados porque si se va si se va a abrir el trabajo preocupados porque si vamos a tener casa acá preocupados por esto no preocúpate por ti por tu salvación por tu comunión por estar velando por estar enterado de los del tiempo espiritual en lo que estamos viviendo de que el día viene de que las señales se están viendo comiéndote la palabra a ver qué más dice el señor yo te aseguro por eso dice buscad primeramente en el reino de dios y su justicia eso es las demás cosas van a venir pero ni duda si tú estás en esta pandemia metido aquí en esta cuarentena busca al señor busca no olvídate del trabajo el señor te lo va a proveer y métete en el señor y cuando estés bien metido ahí va a venir el trabajo pero aprovechaste todo tu tiempo de llenarte del señor por si venía y cuando vas a tu trabajo vas a ir lleno del poder de dios vas a ser una mujer y un hombre totalmente diferente vas a tener ya hermano el deseo porque dios te ha hablado a través de la palabra lo que has buscado ya vas a tener siempre el deseo de buscar de dios de orar de clamarle lo que dios quiere es que formemos por decirlo así ese hábito en nosotros ese hábito de orar de clamar y cuando salgamos otra vez si él lo permite ya nos quedemos con el hábito de una buena manera un hábito de oración de búsqueda de clamor de escudriñar la palabra pero si tú no lo vas a hacer y sales otra vez así ay hermano vamos a lo mismo otra vez entonces te quiero dejar este este pensamiento cortito hoy yo creo bueno casi cumplí el tiempo pero es algo para que pensemos mis amados hermanos que meditemos que tenemos que estar velando tenemos que estar viendo no con miedo no 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 se trata de miedo sino de estar preparados porque el que está preparado no le teme a lo que viene no le teme a lo que viene está preparado puede venir lo que venga y está preparado está listo si el señor viene hoy estoy listo vámonos señor pero si no estoy listo ahí tengo que preocuparme ahí si que tengo que comenzar a hacer a ir para acá nos va a pasar hermano como lo mismo cuando la cuando empezó esto que comenzaron a decir verdad que vayan a comprar papel y todo vio todo el alboroto que había porque nadie pensó en comprar papel se hizo famoso el papel más que la comida y entonces la gente vio todo ese alboroto así se así se va a poner la gente que no está buscando al señor que cuando vengan los problemas mire van a andar como 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 gallina sin cabeza hermano corriendo de aquí para no sabe ni qué hacer mientras que el que está centrado el prudente dice yo estoy buscando al señor estoy confiado estoy sobre la roca que es cristo y vamos a orar vamos a meternos en oración vamos a aclamar vas a ver dónde puede él llegar a buscar la paz que se necesita en medio de todo esto así que yo le motivo en el nombre del señor no se enfríe busque al señor pidamos al señor que esto pase que regresemos a la casa del señor a buscarle de todo corazón que es realmente como le he dicho desde casi empezamos que esto nos cambie nos marque para bien que nos marque para bien el mundo ya no va a ser igual hermano el mundo ya no va a ser el mismo entonces tenemos que nosotros ser prudentes y ver cómo vamos a trabajar en esto cristo ya viene cristo viene pronto esté preparado su corazón busque al señor todo momento todo momento buscando al señor buscando al señor entonces déjenme ver si tengo otros textos por acá solo le voy a leer no lo busque romanos 13 11 dice así y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos wow es una gran verdad romanos 13 11 y hacer todo esto conociendo el tiempo conocer el tiempo estar pendientes prudentes vean los tiempos ya no es tiempo estar pasando el tiempo jugando y viendo cosas ahí conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño eso no está hablando hermano que nos despertemos al que se desperta a las 10 de la mañana espiritualmente despiértese despiértate tú que duermes y te alumbrará cristo entre los muertos despertemos de esa de esa indiferencia despiértate del sueño porque porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos y cada día mire cómo se están pasando los días de rápido cada día más cerca la venida y yo le aseguro que tenemos que ir arreglando cositas por favor hermano estamos mire escúcheme estamos a tiempo estamos a tiempo de arreglar nuestra vida de afirmarnos con Dios de buscar al Señor de arrodillarnos de pedirle misericordia estamos a tiempo no espere que le caiga hermano todas las cosas como qué triste va a ser para aquellos que cuando venga el Señor y no se vaya vas a ver me quedé oh my god todo lo que le va a pasar Dios nos guarde primera de Pedro 4 7 más el fin de todas las cosas se acerca sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración sea prudente sea sobrio esté en sus cinco sentidos métase a orar no sabe orar todavía métase comience a orar ínquese y comience a hablar aunque sea ahí le va a tener que salir palabras que tiene que hablar con el Señor a comunicarse con Dios a cuidar su vida a orar por los demás oremos los unos por los otros clamemos al Señor que la iglesia se despierte del sueño que la iglesia esté clamando así que mis hermanos hasta aquí les dejo esta palabra y por favor sigamos orando por nuestro hermano Mario Pérez sigamos orando por él clamemos que Dios lo puede rescatar y oremos por Lorena oremos por sus hijas oremos por favor por los hermanos que le dije que estaban infectados verdad que van a entrar en este proceso oremos por la familia Puebla verdad por el fallecimiento de Andrés Puebla por David por Jessica oremos por esas familias que necesitan que sigamos clamando así que ahí donde está usted cierre sus ojos y por favor si usted hermano si usted está pasando su tiempo no pase más el tiempo el tiempo está corto seamos obrios maduremos crezcamos espiritualmente ya no seamos niños pensemos bien tenemos una familia que atender una esposa tenemos una yo tengo una congregación un pueblo una familia que hay que atender que hay que preparar que hay que decir las cosas y por eso se las estoy diciendo tanto para mí como le dijo Pablo a Timoteo que es que hablara la palabra del Señor que instruyera para que así él compartiendo la palabra se salvaba a sí mismo y a los que le escucharan y yo lo que más quiero es que usted sea salvo que usted tenga comunión con Dios que Dios le hable que Dios le hable que Dios que usted tenga un fluir del Espíritu todos los días ahí una hermano usted esté encendido en el fuego de Dios y que cuando vengan esos problemitas se desvanezcan como nada porque usted está protegido cubierto y usted está metido en la presencia de Dios pero si las cosas usted como dijimos al principio usted está en diversiones y más de eso cuando venga el momento malo usted no va a saber qué hacer así que oramos en el nombre de Jesús Padre gracias te damos en esta noche primeramente por la salvación que nos has dado pero Señor permite y por favor te ruego que empezando con mi vida mi familia mi esposa cuidemos esta salvación tan grande que nos has dado Señor que te busquemos de corazón sinceramente necesitamos buscarte arrodillarnos pedirte misericordia perdón y Señor estar en comunión contigo para poder ser de bendición y ayudar a cuanta gente necesita oír una palabra de bendición una palabra Señor de edificación por favor y cada uno de mis hermanos Señor también que tomen esa decisión porque es una decisión una decisión que tenemos que buscarte tu palabra dice Señor que el que está frío que se enfríe más que el que esté limpio que se limpie más Señor el que esté sucio que se ensucie más pero Señor nosotros somos de los que no retrocedemos sino los que buscamos Señor la preservación del alma y queremos limpiarnos cada día que este mensaje toque los corazones que hayan transformaciones Señor reales cambios por favor radicales en una búsqueda constante de tu presencia Padre pedimos una vez más por Mario Pérez pedimos Señor que tú pongas tu mano de sanidad dale Señor vida a Mario en el nombre de Jesús tú puedes hacer el milagro vamos a seguir orando y clamando Señor hasta el último momento Señor por favor por su vida por su esposa Lorena por sus hijas Señor que tengan fe que tengan fortaleza tuya Padre para creer que tú Dios puedes hacer el milagro te pido por cada uno de mis hermanos que están infectados Señor para que no contaminen a otro para que los guardes Señor estén pasando esto con tu ayuda por favor en el nombre de Jesús pedimos por la familia Puebla Señor en el nombre de Cristo ayúdales también a pasar este dolor este sufrimiento con tu ayuda en el nombre de Jesús te damos gracias amado Señor Padre gracias por todo lo que nos das Amén y Amén que la paz del Señor esté con ustedes tome el tiempo para orar eso es lo que yo le pido hable con el Señor busque a Dios componga cosas que hay que componer arregle las cosas sea prudente sea sabio sea sabia en el nombre del Señor el día de mañana nos vemos a las 6 de la tarde coinonía una vez más con los niños verdad ministrándoles que alegre estar ahí con los niños danzando cantando y alabando al Señor que Dios use a los maestros las maestras que están haciendo esa labor y mañana a las 7 de la noche estamos acá en el servicio que Dios nos dé fuerzas oremos unos por otros hermano por favor necesitamos las oraciones de ustedes ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelantito con todo esto que le he contado oremos y busquemos al Señor así que bendiciones Cristo viene hasta pronto hermanos gracias gracias